Tin 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 Se cayó, bueno Hola amigos Como ya me conocen El tema de hoy Es como hacer barquitos de papel Bueno Aquí tengo una hoja Y vamos a comenzar con Con una parte Muy 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 Sencilla Lo primero Lo primero Tenemos que tener Una hojita No se si se ve bien Pero si, si se ve bien Bueno Una hojita Bueno esa la pueden conseguir En cualquier Papelería Tienda No tienda de esas De Tienda Pues de Tiendas normales Como O algo así No Una hoja de esas Que te venden en la vida Todos los días Así A uno o dos pesos Bueno Lo primero Que vamos a hacer Con la hoja Será A doblarla Justo por la mitad Así Bueno Después de que la tenemos Doblada Ustedes pueden ocupar Regla O lo que tengan Para doblarla Justo Exacto Pero como yo no tengo Nada ahorita Pues Quiero Conclácerlos A ustedes Quiero Que Ustedes Mis horoscofans Tengan lo que enseñen Bueno Ya que está Justo Así Así Doblada Por la mitad Como un sobre La vamos a doblar Otra vez A la mitad Para que te quede Así 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 te quedaría ¿No? Bueno La vamos a abrir Y por acá Haríamos esto Como en forma Si Hiciéramos Una Un avión Pero No va a ser un avión Lo mismo Lo repetimos Y lo hacemos Del otro lado ¿Ven? Queda en forma De avioncito Pero No Bueno Tienen que apretar Muy 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 fuerte Y después Tenemos una abertura Aquí Y Pues La vamos a agarrar La vamos a doblar acá Y La volteamos Y de esta La doblamos Igual Como si fuera Otra abertura Bueno Es otra abertura Bueno Y ahora Esto La abrimos por debajo Y nos quedaría Algo así Nos quedaría Algo así Entonces Esta parte La metemos Acá Y así está ¿No? Bueno Lo mismo Del otro lado Por si no vieron Esta parte La metemos Para acá Y así Bueno Después Lo aplastamos Y esto Lo doblamos Así Lo mismo Del otro lado Entonces No vieron Lo doblamos Del otro lado Así 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 Ok 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 Siguieron Bueno Entonces Lo abriremos Lo jalamos Y Listo Ok Tenemos Tenemos Un barquito De papel Bueno En algunos Videos Si quieren Puedo subir Videos De Videos De este Aviones Para los que Todavía son Chiquitos Bueno Y si quieren Este Si quieren Hacerlo Si quieren Hacerlo De tres velas Este Si Lo cerramos Como Si fuera Un capuchito Ay Bueno Me quedó Un poco Mal No soy Del tipo Que Decían Probleces Porque Yo No soy Tanto Así Como Digamos Mi hermana Bueno Es que Yo tengo Una hermana Que le gusta Mucho La papel Oficio Bueno Hacemos Lo mismo Hacemos Lo mismo Lo subimos Lo subimos La abrimos Lo abrimos Y Tenemos Tres Velitas Una Dos Y tres Ok Bueno Eso es todo por hoy Amiguitos Bueno Me quedó Un poco Mal Porque Una hoja Un poco Arrugadita Pero Ustedes Pueden Hacerlo Un poco Mejor Bueno Este es Mi barquito De tres Y de una Vela Espero que Les haya gustado Este video No olviden Darle like Y suscribirse Gracias a los cofans Los amo Bye Bye